La Son La Son Levo habló mi Mi tegué mi uno me cargó tu lá Me repagía Te ustabló mi tu ruloni Ayo Mangira wadabai Kamlukibu Luwaga polu Anu Ungiliyo Meripangia Mistoke mole doyu Osebangi kutubulewa Toyu Lele Mangira wadabai Kamla wadabai Mabulu 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!